De acuerdo con el cronograma revisado y certificado por las autoridades, la campaña electoral tendrá una duración de 20 días. El secretario general del partido Acción Democrática, el partido más ganador en las elecciones primarias opositoras, Henry Ramos Alup, señaló que la disposición a participar de la gente, incluso la que se mostraba más resia, más resistente, poco a poco se suma a la idea de participar. A lo mejor ni siquiera porque le gustan los candidatos que resultaron por consenso o por elección, sino porque la gente está viendo esa oportunidad de emitir un voto protesta contra el gobierno, algo similar a lo que pasó en las elecciones parlamentarias. Al finalizar la denominada marcha antiimperialista que llegó hasta el Ministerio Público, el oficialismo consignó un documento ante la Fiscalía en el que piden el enjuiciamiento de dirigentes opositores por presunta traición a la patria. Tenga bien hacer cumplir el bloque de la legalidad vigente, aplicable y sean sancionados al estar impulsos en delito de traición a la patria. En conversación con la Voz de América, la legisladora opositora Adriana Pichardo destaca que la mayor motivación para el pueblo es que se están llevando candidaturas únicas que representan a toda la alternativa de la unidad democrática. Empezaremos a ver cambios en las regiones a nivel uno del manejo de los recursos y que si vaya en favor del pueblo, empezaremos a tener más presión porque ya no es lo mismo un gobierno nacional, un ejecutivo nacional con control absoluto sobre 20 estados. En la escogencia de los gobernadores de los 23 estados el próximo 15 de octubre, podrán participar 18.094.065 electores inscritos en el registro electoral. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.